Hey Jorge Sáenz, ¿qué te pasa? No manito, lo que pasa es que... Yo me he conseguido una novia y me salió nincoma nada Quiere que le haga el amor a toda hora Yo no la puedo llamar porque ella me dice papito Yo quiero que tú me complazcas aunque sea un ratico Pero ¿cómo hago pa' sacarme a esa mujer de mi alma? Quiere que esté siempre con ella metido en la cama Y si sigo con esa muchacha no llego ni a treinta años Porque siento que la inteligencia se me está acabando Ella vive pendiente de mí Se va para donde estoy cantando Siempre pasa pegada en la radio Para saber dónde voy a ir Ay, eso a mí no me está gustando ¿Qué problema con esa caimana? No le importa que yo esté cansado Quiere que la castigue en la cama Pero ella me amenaza con decirle a la gente Que al cantante no le gustan las mujeres Pero ella me amenaza con decirle a la gente Que al cantante no le gustan las mujeres Ay, Dios mío, no sé qué voy a hacer ¿Por qué me va a tocar vivir contigo? ¿A dónde voy a estar esa mujer? ¿Por qué me mandas este castigo? Yo había tenido muchas mujeres Pero tú eres la tapa Ay, pero en cuestiones del amor A ti nadie te gana Me estoy poniendo flaco Y me puse a detallar Mi pareció un esqueleto Ya no me das ganas de reír Mucho menos ganas de cantar Pero si no me alejo de ti Ay, mi profesión se va a acabar ¿Cómo quedará mi acordeonero? Lamentando lo que me pasó Ay, por dársela de mujeriego Vino la caimana y lo mordió La gente comentará por las calles diciendo Miren cómo ha quedado el cantante de aquellos tiempos La gente comentará por las calles diciendo Miren cómo ha quedado el cantante de aquellos tiempos Ay, hasta cuándo aguantaré yo Esa estrella que me da la caimana Por la noche me baila como un yo-yo Y de ñapa me da un pasaje en la cama Hombre, esa mujer es una fiera Ella le ha ganado a la chacha Si usted se descuida lo entierra Porque ya no hay roba en la cama Y esta es la sabrosura De Jorge Saez